Uno de los maestros de los maestros, Woody Allen, no, es un cineasta imperdible. Definitivamente. Bueno, de mis películas favoritas son de Woody Allen, en particular Deconstructing Harry. Ah, oye, Deconstructing Harry, qué raro. Es de mis películas favoritas. Nunca se me va a olvidar cuando sale fuera de foco. Va bien, va bien. Rodrigo. Aquí creo que es donde vamos a empezar a dividir la mesa y se hace una guerra, porque no estoy muy contento con la nube de Woody Allen. Ok, Ariel. No, no, sigue diciendo. No, pues es, sin duda alguna, antes de decir lo que voy a decir, es bastante divertida, es muy linda además, muy nostálgica. Sin embargo, creo que ya después de tantas películas de Woody Allen donde maneja los mismos, el mismo tipo de personajes, el mismo tipo de romance, ya salir, la palabra es aburrido quizás, no hace nada mal. Lo siento, Jean-Christophe, escuché el corazón de Jean-Christophe romperse. Hasta acá, pero sí, no sé, una cosa aburrida, ninguno de los dos titulares, que es Jesse Eisenberg y Kristen Stewart, ninguno de los dos siento que da mucho. Hay cierta química entre ambos, ciertamente, pero no creo que sea nada impresionante. Y no sé, quizás lo que me gustaría rescatar de mi experiencia viéndola de Woody Allen es la fotografía de Vittorio Estoraro, y tampoco fue algo que me fascinara mucho. Un momento de soledad para mí, porque, no, o quién, quién, a ver, Alonza. Yo concuerdo un poco con Rodrigo. ¿Un poco? Un poco. Ok. Más bien, creo que es difícil abordar la nostalgia de Woody Allen. Yo sé que Woody Allen nos puede dar momentos como increíbles, o sea, según yo, la última película que me emocionó tanto de él fue Blue Jasmine, pero en esta siento que algo no termina de cuajar. Siento que le falta como eso que nos puede entregar Woody Allen. Bueno, Woody Allen es un cine de encanto, y entonces funciona o no un encanto. Puedo entender, me duele, la verdad me duele, porque yo tengo una ternura absoluta para esta película, pero entiendo, a ver, ¿es un anime o qué, Ariel? No, yo defiendo la película, creo que son muy injustos con Woody Allen, porque es particularmente difícil juzgar la carrera de un director que tiene 48 películas. No se le debería juzgar por ser una película de Woody Allen. Yo creo que la película vale, a mí me conmovió, me pareció. La fotografía, que Woody Allen es un director que no es visual, es formado en el teatro, es un dramaturgo, pero el último plano, del que no voy a decir muchos spoilers, debe ser uno de los más bellos que yo recuerdo de la filmografía de Woody Allen, y a mí me transmitió muchísimo ese último plano. ¡Gracias!